...y que aquí te ofrecemos... ...señor, que la voz de tu gloria le ilumine hacia el paraíso... ...hacébete este comandante... ...arrastrándole a la piedra cerca... ...y acógelos del paraíso... ...y en tu sema un gran lugar... ...a tu sema... ...hacébete este comandante... ...nuestra vida es saludable... ...september 30, 1998... ...es un día que nunca me olvidaré... ...el copo dentro de mí murió ese día... ...y esa noche, Raccoon City se retiró... ...gracos a las biotecas creadas por Umbrella... ...y de alguna manera me retiré... ...pero muchos otros... ...no están tan lejos... ...y me pregunté después... ...de un programa de gobierno secreto... ...no es que tenía una decisión... ...el entrenamiento... ...y las misiones... ...más me mataron... ...pero al menos me mantaron la mente de todo lo que... ...y si pudiera olvidar lo que sucedió esa noche... ...el dolor... ... incluso por un segundo... ...a esta vez... ...puede ser diferente... ...tiene que... ...el dolor... 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 ¿Urgamos? ¿Urgamos? ¡Vaya sitio más tétrico! ¿Hay alguien ahí? ¡Vaya! 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 El señor está tomando el tiempo. ¿Has caído? Tal vez te vas a ir y mirar. Cuidado el auto. No quieres conseguir un ticket de parque. Muchas gracias por ayudarme. No puedes entrar. Oh señor. Ah, sorry to barge in like this. Buscó a un Felicia Vino aquí Buscó a un Felicia Buscó a un Felicia Buscó a un Felicia Buscó a un Felicia Ella ha sido tomada allí. Abo eso. Voy a ver qué puedo encontrar. ¡Suscríbete! Algo ha sucedido en la gente aquí. Mi escorte están... ¡Vamos, hablaremos más tarde! Voy a salir de mí. ¡Suscríbete! 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 ¡No me llamo mi kidney! La campana. Hay que obedecerla. Él nos invoca. Tenemos que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. A Lord Sadler Todopoderoso. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Bingo? Rústocondor 1, he identificado una bruta en el río. Ve a un gran millón. Hay un camino en la parte superior. A un gran millón. ¿Dónde está? Y cuidado. Vuelta. Están malos. ¿Eso es malo, ¿sabes? Parece que tú realmente querías hablar. ¡Qué observante, señor! Ahora, uh, ¿sabes? ¿Tienes una bebida? No, esas cosas te destruirán. Oh. Bueno, tal vez solo untie me, ¿eh? ¡Joder! ¡No este hombre! ¿Quién eres? Ya, parla ahí. ¡No! Sacrificial lamb. You will receive our most sacred body. It begins... now. Oh, what the fuck. Stop it. Hey, Yankee. Got a name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. I guess you, me... picked the wrong spot to vacation, eh? Hey! Stop it. You move, I move. And I'm beat up in offices. I can see your thinking. Bet you've been in spots like this before, eh? I guess... You're here looking for... someone? One more guess. Maybe. Some missing señorita? Young girl. Talk. Now. All right. All right. See. Her chatter about moving, señorita. Moving her. Where? Who knows. But... Later... Saw some men dragging someone... To the old church. Ah. Hanging with you. Not healthy. Oh God. Ah! 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 Oh God! Ah! 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 Oh, ah! 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 Hey, no estamos terminando aquí. Later, amigo. Condor Wanda Roost. I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. He said his name is Luis Serra. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor One. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor One, out. The Wanda has accepted the gifts. I'll see what I can find. 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 Un beso en mi sangre. Brustacondor 1, tengo la intel que solicitaste a Luis Serra. Parece que él era un investigador para Umbrella. Umbrella? Debería dejarlo en esa bolsa para morir. Estoy enviando los detalles. Cuidado, pero Baby Eagle es tu prioridad. Comenzé. Estoy haciendo mi camino a la iglesia. Condor 1, out. Cuidado de ti, amigo. Cuidado de ti, amigo. Cuidado de ti, amigo. Condor 1, toroost. La iglesia se cerró. Y Baby Eagle? Negativo. No hay nada. Pero ellos seguro tienen este lugar cerrado. Entendido. Puedo pensar de una razón por la que quieren hacerlo. Oh, ella está aquí. Eso es seguro. Voy a encontrar un camino. Condor 1, out. F***. Nkuper 1, out. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡No! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué 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 pasa? Sacrificial lamb, you will receive our most sacred body begins now. When day breaks, you too will join our covenant to share in my holy blessing forever. I am I will... I am I... I am I... ¡Gracias! No se supone que suceda. ¿Y la iglesia? No estoy buscando cualquier chave que necesito. Copy eso. Estoy feliz de que estás bien. ¡Roste! Condor 1 a roost. ¡Tengo la chave a la iglesia! ¡Copio eso! Ahora, a la chave a Baby Eagle. ¡Cierto! No tiempo para conversar. Estoy en el camino. Condor 1 a sal. ¡Y dejo! ¡Haztem la chave de los hombres! ¡Gracias! ¡Gracias, jesus! ¡Haztem la chave de los hombres! ¡Haztem la chave de los hombres! ¡Jesus, Dios, Dios! ¡Haztem la chave de los hombres! ¿Quieres ayudarte? Creo que puedo usarlo ¿Qué es lo que estoy hablando? ¡Buenos chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 Queso. ¡Pueso. ¡Queso. ¡Tú. ¡Como! ¡Hei! ¡Escendi! ¡Apuntas earlier! ¡Sí, ¡Boutas! ¡Hei! ¡I se que encontré que encontré a nosotros, señora. ¡Señorita tiene una nombre, y es Ashley! ¿Tienes? Mi nombre es Luis. Encantado. Bien, todos tenemos nombres. Ahora, ¿quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? Muy buenas preguntas, desgraciadamente. ¡Hide! ¡Ahora! En ese caso... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ashley, rápido! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! Bien, ahora es hora de jugar. ¡Ahora! 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 ¡Ashley! ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¡Ahora! ¡Ashley! ¿Es esta la primera vez que has cuchado en la sangre como esta? ¿Quieres empezar a explicar? La sangre... La sangre... Es causada por algo que se llama... Plaga. Ok. ¿Vas a ver esas personas, ¿verdad? Pero tienes lo mismo que dentro de ti. Lo mismo que los hizo así. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Eso, qué pasa conmigo? No quiero ser así. No quiero ser así. Bueno, vos eres... Bueno... ¿Verdad. Viste, en esta edad inicial, el parásito... El plaga... ¿Es posible que lo removezó? Con el procedimiento de la cura. ¿Todo que necesitas? ¿Sí? ¡No, sí! Lo correcto. ¿Verdad, ¿qué pasa conmigo? No hay preocupaciones. ¿Ves? Tengo un plan. Pero vas a tener que confiar en mí. Bien, entonces, nos vamos a ir. Hey, ¿por qué? No hay tiempo para preguntas. El horno es ticking. ¿Por qué nos ayudan? Porque me hace sentir mejor. Dejamos que eso. Voy a contactar más tarde. Voy a contactar más tarde. Voy a contactar más tarde antes de que me quedé. Lo que... es por qué me aún no vivo. El problema es que nos vamos a ir de aquí cuando te envíes el arroz. No arroz, no protección, Luis. ¿Qué es un arroz para detalles, ¿eh, Ida? Bien, entonces. Voy a ir a la casa ahora, ¿cómo es eso? Y, ¿qué es? 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 Tengo algo más que necesito tener, también. Pero con el calor como este, el horno no puede hacer el arroz. ¿Puedes ir a la casa hasta que se aceleró? Dejado, dos peligrosos. Vamos a salir de aquí y encontrar un lugar seguro. Perdón, me gustaría hacer más para ayudarte. No te preocupes. Nos vamos a ir a casa si nos hayan. Condor 1, salió. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Ok. Vamos. Ok. Ok. Tu alma requiere descanso. Ven, chico. Ashley, corri. Por aquí. ¿Estás bien? Estoy cansada. Necesito ir. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 ¡Leon! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por tu apoyo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ajerciclo! ¡Suscríbete! ¡Anjaces! ¡Acho, vay! ¡Asasen de nuevo! Dios mío, te agradezco por tus hermosas. ¿Quieres que se sienta malo? Vamos a se sienta malo. Dios mío, te agradezco por tus hermosas. Dios mío, te agradezco por tus hermosas. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chao. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que así. ¿Qué pasa? ¡Chau! ¿Qué pasa? ¡No! Ruiz, ven. Las cosas se han ido mal. Nos llevamos a la casa de la casa, pero hemos estado separando de la bebé Eagle. ¿Qué? Ruiz, estás se rompiendo. ¿Me escuchas? ¿Tú lo has? ¿Tú? ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú lo que es lo que es! ¿Puedes parar de ahí, Leon? ¿No me ayudaría a usar esto? ¿Puedo? Bueno, después de seis años, eso es un saludo de un saludo, Ada. ¿No te parece sorprendida? Interesante. ¿Puedes usar las escuelas en la próxima vez? ¿Puedes usar las escuelas en la próxima vez? No es un malo. Muy raro. ¿Puedes trabajar para esta vez? Oh, Leon. ¿Sabes que no estoy trabajando en la ciudad? Leave the girl. She's lost no matter what. You walk away now, and who knows. Maybe you'll live to meet me again. And then, and then I might get you that greeting you were looking for. You think I'm going to give up that easy? Right. ¿Cómo about we continue this discussion another time? ¿Cómo about we continue this discussion another time? Stay back. I might hurt you again. I'm so scared. When that happened, I wasn't myself anymore. I was something else. Olsen. She must have been terrifying now. I know. You too? It's okay to be afraid, you know. But you can't run. You got to keep moving forward. We will beat this. Together. I don't know if I can. You can. Just give me a heads up before you stab me next time, okay? Leon. I don't know if I'm going to... Thanks. Luis, where are you? Sorry, I, uh, I screwed up. Come to my rescue, Prince Charming. I'll show you Charming, pal. Come on. I'm in the ballroom past the courtyard. Don't be late to the dance. Leon, the stairs! Stay back. What day? Run. Now! Now! I won't run. Wait for me, Leon. Leon! Ashley! Are you okay? Hang on. I'll figure something out. All right. Leon! Ashley, are you all right? Yeah. Give me a sec. I'll get you out. Hey, try this. Can you make it down? I can catch you. Yeah. I think so. Ashley! ¡Suscríbete al canal! 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 Se siente mejor. Sí, parece que funcionó. ¿Qué es lo que nos ha hecho? Todo lo que hemos hecho es comprar un poco de tiempo. Los efectos de la presencia se quedan muy pronto. ¿Estás listo para ir? No te preocupes. Ashley es la prioridad. En ese caso, sabemos lo que tenemos que hacer. ¡Vamos, Sancho Panza! ¡Vamos a rescatar la princesa Dulcinea! ¡Vamos a ir a hacerse! ¡Ey, eso fue mi lente! ¡Vamos a ir a hacerse! ¡A después de vosotros, estoy insistiendo! ¡Such un señor! ¡Vamos a ir a hacerse! ¡Vamos a ir a hacerse! Oh, no even. Siempre está así con ti. Leon, por aquí! ¡Delivery! ¡To the hatch! ¡Luis! ¡Out of the way! ¡Perfecto! ¡No, no! ¡Luis! 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 ¡Ahead! ¡You kidding! ¡Hit the brick! ¿Qué? ¿Estás en serio? ¡Jump! ¡Oye! ¡Luis! ¿Puedo obtener una mano? ¡Dale a nosotros un 3-2-1 a la próxima vez, ¿eh, Sancho? ¡Whatever! ¡We're out of that hell! ¡Más de la luz! ¡El aire fresco está llamando a nosotros! ¡Por fin! ¡Gas! ¡Si nos hicimos todo esto! ¡¿Sabes que nos significa casi... ¡Acaso casi lo que? ¡Luis! ¡Los tiempo no se, rookie! ¡Major Krauser! ¡Major! ¡¿Qué diablos?! ¡¿Por qué?! ¡Recovering stolen goods! ¡Y... ¡Killing a few rats along the way! ¡Easy work! ¡Easy work! ¡Ashley! ¡It was you! ¡Oh, you catch on! ¡Quick! ¡Pero,士! ¡In I teach you, ¡knives are faster! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿León. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Actualmente! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ada, come in. There's a lab where we can remove the parasites. Had a crazy hunch that you'd know where it is. Las posibilidades más importantes son la casa y la sanción en el topo de la montaña. Es donde me miraría. Me ha dado la enciclopedia. Me alegro de ayudar. Ahora me dices. Un balón de caja. Tengo esto. ¿Estás serio? ¿Es esto lo que les enseñan a los niños en la escuela en estos días? ¿Has nunca escuchado de la edad de driver? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vamos? Hiciendo así. ¿Verdad? Tal vez nos puede ser un agente como tú. ¿Qué piensas? Podemos proteger los Estados Unidos de todos y todas los riesgos? ¿Es eso? Bueno, por otro lado... Primero nos debe hacer duro. ¿Hm. No hay divertido. ¡Suscríbete a ti mismo! ¡Esto es nuestro Espíritu Santo! ¡Nos divinos providencias ensúes! ¡Suscríbete a todos los profundos! ¡Los placer! ¡Bienvenido, mis hijos! ¡Suscríbete a Osmán Zadler! ¡Suscríbete a nuestro señor! ¡Suscríbete a alguien a quien le da una mierda! ¡Foolish lambs! ¿Por qué te confes de gracia? ¡Ahora, abandone tu cuerpo! ¡Obey! ¡Obey la voz de nuestro señor! ¡No! ¡No! ¡Stop! ¡No! ¡Suscríbete a mi hermano! ¡No resist! No, 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 no. Emmit your body, and release yourself from fear. I've been waiting for you, rookie. Oh, worried about the girl, is that it? That's just like you. You always had poor judgment. But if you think I'm going to let you out of here alive, you're even more naive than I thought. You can't save her. You can't save anyone. Give it up, Krauser. Being a lackey for these maniacs won't bring your men back. And what the hell for? Revenge on the government? You think they would want that? Revenge. You think I'm doing all this for revenge? Isn't that what this is all about? See, in that jungle, I had a revelation. The most important thing in this world is pure, unadulterated power. Those Illuminados have given me that. You know, you were always an asshole. But at least you had some kind of code. Some honor. Look at you now. Enough reminiscing. Move out and draw fire, soldier. Are we done here, Krauser? I told you. Again. And again. You're too soft to do what's necessary. That's the difference between you and me, Roki. Time to finish your training. Oh, shit. Training's not done. Last lesson starts right now. No. Time for the teacher to be taught. Oh, such confidence. Free it, Roki! You. What do you have to do? What you have to do? ¡Ah! ¡Ah, eso es justo! ¡Ah! ¡I dreamt well! ¡Leon! No, 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 no. Get in! Thanks. When we get out of here, drinks are on me. I know a good bomb. Yeah, keep your head down. Nice and slow. What? Dammit! Mike! Settler. You have got my child. What do you want? I simply wish to share this gift with as many as possible. A humble wish, don't you think? You see, we are all connected through the holy body. And now your flesh and bones, your very thoughts, are already one with us. Bullshit. Why do you reject serenity when you need only accept the sacred gift? Like she did. Settler? Ah, yes. The time has come. Glovis' lamb to join our covenant. Oh, blessings unto him and the sweet mercy they bring. Exalt all, and let it be done! seems very critical! Just one instant. Come on look- Go! Oh! God! dataset! Blood, 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 blood. Click yourself. Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ada! ¡Sadler! ¡Sadler! ¡Sadler, Renegade! ¡Sadler, Renegade! ¡Suscríbete al canal! 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 Leon Leon Where is she going? Who knows I don't understand Why would she just Better move Island's gonna blow It's gonna what? Yeah You alright? I'm not sure That was insane Mission accomplished, right? Mission accomplished When your home's safe Thank you for saving me Don't mention it You know I could put in a word With my dad Have you assigned To my detail If you're interested You don't need me You don't need me You proved you could Handle yourself Even if you could use a lesson In knife safety Come on Come on Let's go home Condor 1 Bruce to condor 1 Bruce to condor 1 Do you read me Come in I said come in Is this thing even on? Leon Leon Are you and Ashley Alright? Where are you? Come on Catch me through Catch me through I've obtained the amber I've obtained the amber Excellent Expediting that change So We're talking millions of casualties Billions How ambitious We're changing course Now